La Agencia de Regulación Sanitaria ARSA realizó la destrucción de queso semiseco contrabandeado en conjunto con el Ministerio Público. El Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos de la ARSA llevó a cabo los análisis físico-químicos y microbiológicos al producto, con el objetivo de verificar si el mismo era apto para el consumo humano. Dichos análisis confirmaron la presencia de bacterias patógenas causantes de enfermedades alimentarias con síntomas identificables como fiebre, vómito y diarrea. Bajo la supervisión de la ARSA, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Policía Militar y Policía Nacional se procedió a la destrucción de más de 3.000 libras de queso semiseco en el crematorio municipal de Choluteca.